hola que tal amigos espero que estén pasando un excelente día en el día de hoy vamos a dibujar a cool para los que no saben es un personaje de un juego que se llama mode combat versus este dibujo lo he hecho porque un suscriptor me lo ha pedido y aparte de eso pues quiero que me disculpen por la calidad del vídeo porque no cuento con una cámara de alta definición y espero que propongan nuevos vídeos y que le den like a este vídeo y se suscriban gracias 2 2 3 2 3 4 7 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.